Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Todo va a salir bien Todo va a salir bien Juntos lo conseguiremos Juntos lo conseguiremos Estamos contigo Estamos contigo Desde nuestro balcón Buenas tardes a todas y a todos desde nuestro balcón Soy Paloma Sánchez y junto con Daniel Soto Estamos con vosotros un día más para hablar de temas que pueden ser de vuestro interés El tema que vamos a tratar hoy es el tema del duelo Un duelo que está siendo más complicado de lo habitual Y para ello tenemos con nosotros a Luis Sobrino Recordaros que podéis escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Morata, el 107.6 FM o en su página web www.radiomorata.com y en las redes sociales del Ayuntamiento a partir de las 6 y media Y ahora sí, os voy a dejar directamente con Dani y con Luis Ellos son psicólogos Y bueno, hoy van a tratar este tema que es tan delicado Buenas tardes Dani Buenas tardes Paloma, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos Hoy vamos a hablar del duelo, como tú bien has dicho Tal vez uno de los mayores impactos emocionales que podemos vivir sea el no poder estar junto a nuestros seres queridos en el momento de su partida La situación actual que estamos viviendo está profundamente marcada por las consecuencias emocionales Algunas de ellas son inherentes al hecho de estar aislados y a la incertidumbre que esto nos genera Pero hay un hecho que lo está cambiando todo La velocidad y la forma en que estamos perdiendo a nuestros seres queridos El impacto emocional es grande Y muchas personas se preguntan cómo dejar de sentir este dolor La respuesta es que no existe una receta para ello No se puede dejar de sentir dolor de golpe ante una pérdida de estas características Pero sí podemos tratar de modular la intensidad de algunas emociones Y dejar que aparezcan otras Para arrojar un poquito de luz sobre este tema y hablar sobre ello Ya que nos consta que es un tema que a todos nos preocupa Hemos invitado a Luis Sobrino, psicólogo clínico Buenas tardes Luis y bienvenido a Desde Nuestro Balcón Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por invitarme ¿Cómo estás Luis? Bien, como todo el mundo confinado en casa Esperando que esto pase lo antes posible Y bueno, intentando llevarlo de la mejor forma posible Pues en primer lugar agradecerte muchísimo Que hayas aceptado la invitación para participar con nosotros desde Nuestro Balcón Y que hayas aceptado también venir a hablar de este tema Que es un poco controvertido a nivel social Bueno Luis, en primer lugar queríamos preguntarte Si crees que existe alguna manera de prepararnos Para la posibilidad de perder un ser querido en estas circunstancias Bueno, creo que es una pregunta muy interesante Porque muchas ocasiones nos planteamos Si puede haber alguna técnica o algún método Para conseguir afrontar este tipo de situaciones dolorosas De una mejor forma o aliviando ese daño Yo creo que es importante entender que el duelo es un proceso normal Por el que pasamos todas las personas cuando perdemos a un ser querido Y que no tiene por qué constituir algo patológico o una enfermedad en sí misma Es cierto que supone un desequilibrio importante en la vida de las personas Y que necesitamos un tiempo para la recuperación Pero habitualmente la evolución es favorable En algunas personas puede complicarse, puede alargarse Puede requerir la ayuda o la colaboración de otras personas Para que este proceso se desarrolle correctamente Pero en principio entendemos que la evolución va a ser favorable Y que por ello no debería requerir una preparación extra como tal Sí, como nos comentas El duelo es al final una situación o un proceso psicológico Al que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida Nos vamos a tener que enfrentar Teniendo en cuenta que es un proceso normal y esperable Cuando perdemos a un ser querido ¿Qué emociones serían esperables Que sintiésemos ante la pérdida de un ser querido? Bueno, hay alguna serie de factores Que pueden influir a la hora de desarrollar un tipo de emoción u otra Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo ahora De confinamiento En la que seguramente tengamos dificultades En caso de producirse Para despedirnos correctamente de este ser querido De la forma en que nos gustaría De realizar los rituales típicos a los que estamos acostumbrados Bueno, en esta serie de situaciones es cierto Que el malestar podría llegar a agudizarse Entonces, bueno, entendemos que siempre O en la mayoría de las ocasiones Cuando se produce la pérdida de un ser querido Aparece una respuesta de shock inicial En la cual puede haber, bueno Pensamientos o sentimientos de incredulidad De que esto no puede estar pasando Se han equivocado con esta información que me están dando Entonces, entendemos que es normal Inicialmente tener este tipo de respuestas emocionales Las más habituales La tristeza, la pena, la desesperanza A medida que vamos tomando conciencia Del fallecimiento Y de las consecuencias que va a tener en la vida real Este tipo de experiencias Se pueden ir incluso intensificando Al principio, como te comentaba Puede ser que estemos en ese shock inicial En el que no tengamos muy claro lo que está pasando Y las emociones que estamos sintiendo A qué pueden deberse Pero poquito a poco Lo normal es que se vayan desarrollando Y bueno, incluso vayan apareciendo otras Como la rabia o el enfado Derivados un poco de esa sensación de injusticia O de frustración que podemos tener También pueden aparecer emociones como el miedo O la ansiedad Quieras que no Al vivir la muerte de cerca Lo normal es que esa función de alarma Que al final tiene la ansiedad O que al final tiene el miedo Podría tener un repunte en este tipo de situaciones Como nos cuentas La primera reacción esperable Cuando nos enteramos del fallecimiento De una persona querida De un ser querido Podría ser la incredulidad ¿Esta incredulidad podría estar actuando A modo de mecanismo de defensa O algún tipo de mecanismo de este tipo? Bueno, la realidad es que El pensar que algo no ha ocurrido En cierto modo puede protegernos Es una especie de respuesta de evitación Ante ese sufrimiento Al que vamos a tener que enfrentarnos En un momento u otro Los seres humanos tendemos en ocasiones A retardar o alargar el momento En el que tenemos que enfrentarnos A emociones que nos resultan desagradables Vale, muchas gracias por responder a esta pregunta Porque creo que puede ser algo Que mucha gente se pregunte Si es bueno mantenerse en esa incredulidad O por el contrario es mejor Cuanto antes afrontarlo Pero bueno, como tú dices Es una fase que vamos a pasar irremediablemente Cuando nos enfrentamos a una pérdida Cuando estabas hablando de las emociones Has hablado también de la ansiedad Y de la función de alarma Que tiene la ansiedad ¿Nos podrías explicar un poquito De manera superficial Sin entrar mucho en ello ¿Cómo funciona la ansiedad en nuestro cuerpo? Bueno, la ansiedad es un sistema Que tenemos todas las personas Es muy importante entender esto El que es algo que tenemos todos Y que no se trata de una enfermedad Ni de una patología Sino que es un sistema De alerta y activación Que nos protege ante situaciones Que consideramos amenazantes El origen de este sistema de ansiedad Bueno, podría ser el hecho De que hace miles de años Cuando el ser humano estaba en la sabana Y tenía que enfrentarse a grandes depredadores Tenía este sistema Que le alertaba Y le preparaba para actuar En ese tipo de situaciones Si nosotros tenemos un león delante Lo más normal Es que o bien ataquemos O bien huyamos Para ese tipo de respuestas Lo que necesitamos Es que se tensionen los músculos Que se acelere la tasa cardíaca Y para que ese sistema muscular Funcione correctamente Hay otra serie de sistemas Que empiezan a funcionar peor Todo lo que son las funciones cognitivas El sistema digestivo El aparato reproductor Porque son sistemas Que no son necesarios ¿Qué ocurre entonces? Que en muchas ocasiones Estos síntomas relacionados con la ansiedad Generan un malestar Generan Bueno Es una sensación Que no es para nada agradable El problema No lo tenemos Cuando estos síntomas Aparecen Con un grado de frecuencia bajo Con una intensidad leve O moderada Al final son síntomas Que tenemos toda la vida Y que seguramente No les damos importancia En la mayoría de situaciones Que vivimos La cuestión Es que hay momentos De nuestra vida En los cuales Estos síntomas Se empiezan a exacerbar Y empiezan a generar Sensaciones Que son mucho más dañinas Mucho más intensas Y es entonces Cuando sí que podemos Empezar a hablar De una ansiedad patológica Como tal Pero es muy importante Entender que la ansiedad Es una emoción Normal Que tenemos todas las personas Que cumple una función adaptativa Y que no tiene por qué Derivar A situaciones patológicas Vale Entonces como nos cuentas Podríamos decir Que la ansiedad En cierto modo Nos está preparando Para Para ese proceso De duelo Que Que es normal Y esperable En todas las personas Cuando nos enfrentamos Ante Ante esto También Has mencionado Que La ansiedad Y otras emociones Que nos pueden aparecer Ante la pérdida De un ser querido Luego derivan En conductas Y en Sensaciones corporales Específicas ¿Qué conductas Podríamos esperar Qué comportamientos Que tuviésemos Cuando Cuando sufrimos Una pérdida? Bueno Tanto relacionado Con la ansiedad Como Con el resto De emociones Que hemos comentado Anteriormente Que podían aparecer Algunas conductas Relacionadas En este sentido Podrían ser Las de aislamiento social Distracción Relacionado Con lo que comentábamos Antes De que por ejemplo Cuando tenemos Síntomas importantes De ansiedad La concentración Funciona un poquito Peor La persona También podría Podría dirigirse Hacia evitar Situaciones relacionadas Con el fallecido O todo lo contrario El intentar Mantenerle Continuamente presente Accediendo A objetos Que le recuerden Teniendo conversaciones Sobre él En cuanto a la actividad Bueno Podemos encontrarnos De nuevo también En los dos extremos ¿No? Podríamos ver Que la persona Empieza a desarrollar Una hiperactividad Como una forma También De intentar Desconectar De esas emociones De intentar No sentirlas Intentar No pensar en ello O bien Todo lo contrario Una hipoactividad Pues con desasosiego Con llanto Bueno Incluso podrían aparecer Conductas impulsivas Y dañinas Hay una variedad De respuestas Y sobre todo Tenemos que tener en cuenta Que no hay Un patrón Normal Cada persona Puede desarrollar Conductas distintas Y tenemos que esperar Un tiempo Para entender O para Para dirimir Si esas conductas Son adaptativas O no Están siendo adaptativas En este caso Sería Sería conveniente Más o menos Pensar En qué En qué tiempo Estamos hablando O sería mejor No hablar De un tiempo Habitual Ir a cada caso En específico Pues fíjate Creo que Hablar de un tiempo Aunque es cierto Que hay manuales Diagnósticos Que establecen tiempos A la hora De establecer Si existe o no Una patología En relación al duelo En mi opinión No es bueno Hablar de tiempos Porque cada persona Tiene sus propios tiempos Podemos tener Unas referencias Pero Al final No podemos fijar Un límite Temporal De un día A nivel de comunicación Entre profesionales O a nivel de diagnóstico Sí A la hora De tratamiento O de recuperación De la persona No tiene mucho sentido Sí que es cierto Que entendemos Que durante los primeros días Las sensaciones O las respuestas Pueden Pueden ser muy distintas De lo que es La normalidad De la persona Y que con el paso De los primeros días O de las primeras semanas La persona Poco a poco Irá recuperando Sus respuestas Habituales Sus rutinas Entendemos Que un proceso De duelo como tal Puede durar Entre un año Y dos años Y a partir de eso Es cuando A nivel diagnóstico Podríamos hablar De que se podría De que se podría Llegar a convertir En un duelo patológico Vale Un año Dos años Entendiendo Que todas estas Manifestaciones Conductuales Emociones Que sentimos Van a ir variando En su aparición En su intensidad Etcétera ¿No? Exacto Es lo que comentábamos Anteriormente Inicialmente Puede ser que exista Ese shock Esa negación Esa incredulidad Después puede aparecer Ese daño Más intenso Esa sensación De sufrimiento Más intensa Y lo normal O el proceso Correcto De elaboración Del duelo Implicaría Que poco a poco Fuesen reduciéndose Esas Esas manifestaciones Tan intensas Aunque es cierto Que en todo este proceso Puede haber cambios No es un proceso lineal Al final Tenemos que tener en cuenta Que junto a este duelo En la vida de las personas Suceden muchísimas situaciones Que pueden Que pueden generar Cambios emocionales Que al final Van a estar interfiriendo O van a estar afectando En este proceso de duelo Vale Es muy importante Esto que nos cuentas A nivel de comportamientos Y de emociones Para que nuestros oyentes Sepan Que Muchos de los comportamientos Muchas de las emociones Que están experimentando Son normales Y son esperables ¿No? Porque A veces Sentimos que estamos A lo mejor Que estamos llorando mucho Que nos estamos aislando demasiado Que no nos apetece hablar con nadie Y como tú bien dices La importancia De respetar los tiempos ¿No? Exacto En este sentido Además Creo que Es muy importante La normalización De este tipo de emociones Porque lo que nos encontramos En ocasiones Es Lo que llamamos Una Bueno Una victimización secundaria O un daño secundario Que no tendríamos Por qué estar sufriendo Que es el que viene derivado De la concepción Que nosotros tenemos De lo que estamos viviendo Si yo estoy sufriendo Porque me ha ocurrido algo Y además me castigo Por estar sufriendo El daño se va a intensificar O se va a multiplicar Estamos añadiendo Esa parte de autocastigo O de culpa Que bueno Que nosotros no podemos controlar Que nosotros no decidimos tener Pero que la realidad Es que nos está generando Un sufrimiento extra Que no tendría Por qué Por qué venir obligado Por decirlo de alguna forma En este proceso de duelo Me parece muy interesante Que menciones el hecho De que es posible Que Que ante una pérdida Ante un fallecimiento De un ser querido Podamos sentir emociones positivas Parece que Que socialmente Hay como una obligación moral De mostrar todas las emociones negativas De llorar De incluso tener un periodo de luto Cuando Cuando perdemos a un ser querido Pero en ocasiones También aparecen Aparecen Sentimientos positivos Y Y esto no No necesariamente Implica Como tú dices Que queramos menos a la persona Pero Pero entiendo que puede ser Una situación Difícil para muchas personas ¿Cómo ¿Cómo podríamos lidiar con esto? Bueno Yo creo que lo primero Que tenemos que intentar Como ya he insistido anteriormente Es el normalizar Este tipo De respuestas emocionales Las personas No elegimos Qué emociones tenemos Las personas No elegimos Qué pensamientos tenemos Al final Entendemos Que se experimentan Una serie de emociones Porque Porque hay una respuesta O una interpretación Sobre una situación Que está ocurriendo Y la situación Fíjate Que Que tiene 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 Matices Es cierto que hemos perdido Una persona querida Y que Y que Van a aparecer Estos Estos sentimientos Relacionados con el dolor Con la frustración Con el enfado Etcétera Pero también pueden venir Recuerdos positivos Sobre esta persona También podemos dirigir Que al final Entendemos que es de hecho Lo más Lo más adaptativo De cara al futuro El dirigir el recuerdo Sobre todo A las partes positivas No al hecho De que hemos perdido A la persona No al hecho De que no vamos A volver a ver A la persona Sino hacia ese recuerdo De todo lo que Hemos vivido Con la persona De todo lo que Nos ha aportado Esa persona Y que no tenemos Una obligación De experimentar Un sufrimiento Es cierto Que todo este tipo De rituales Que comentábamos Anteriormente Esa Convención moral Que tú llamabas Sobre Sobre El experimentar El sufrimiento Bueno Yo creo que son Espacios muy útiles Para compartir emociones Con seres queridos Para compartir experiencias Pero que no hay Por qué dirigirlas Todo el tiempo Y en todas las ocasiones Hacia la emoción Del dolor Sino que también Podemos utilizar Ese tipo de situaciones Para compartir Sensaciones positivas Que al final Nos van a ayudar A todos A elaborar correctamente Ese proceso De duelo O de pérdida Entonces Podríamos decir Que incluso Sería Sería algo Que facilitaría El proceso De duelo También dar cabida A recuerdos Positivos De la persona Por supuesto Como te decía Anteriormente No hay No hay Una obligación O no hay Una directriz Obligatoria De tener que comportarte De una forma triste Ni de una forma alegre No hay Una directriz Clara De tener que Hablar mucho Con otras personas O de no tener Que hablar Con otras personas Lo más importante En los primeros días Sobre todo Tras la pérdida De la persona querida Es el intentar Actuar De la forma En que más a gusto Nos sintamos En los momentos En los cuales Necesitemos hablar Con otras personas Para compartir experiencias Adelante Vamos a ello Pero en los momentos En los cuales Necesitemos Estar solos Pensar E incluso Darnos un descanso Del ajetreo social Que supone En ocasiones La pérdida De un familiar Es igual de sano E igual de adaptativo Vale Si esto Que nos comentas Es muy Muy importante Porque Porque al final Yo creo que también La situación de duro Aunque sea una situación Y un proceso normal Al Al que todos Nos vamos a enfrentar Alguna vez En nuestra vida Es una situación Para la que nunca Estamos preparados Y menos aún Si se produce En una situación Social Tan inesperada Como es este Aislamiento Entonces el hecho De poder normalizar Todo lo que Sentimos Y respetar Nuestros tiempos Pues yo creo que Es De muchísima ayuda A este respecto Estamos hablando Durante todo el programa Que no hay una Una manera Que siempre funcione O una manera De que todo Sea correcto Y demás Sino que bueno Pues que cada Cada persona Va a tener su proceso Pero ¿Crees Que en un proceso De duelo Hay algo Que nunca Deberíamos hacer? Conductas O comportamientos Que entenderíamos Que no serían Adaptativos A la hora De elaborar Este proceso De duelo Bueno Como comentábamos Anteriormente Hay que intentar Dar normalidad Y dar cabida A cualquier tipo De reacción Y cualquier tipo De comportamiento Que aparezca En estos momentos Sobre todo En fases iniciales Es cierto Que por ejemplo Cuando la pena No se expresa En absoluto Ni siquiera Pasados los primeros días O aparece Con la misma intensidad Durante un largo Periodo de tiempo Sin que existan Estas variaciones Podríamos entender Que algo No está funcionando Correctamente También podríamos Entender Que el proceso No nos está llevando De una forma adecuada Cuando existe Esa incapacidad Para desvincularse De la persona Que ha fallecido Cuando existe Una culpa excesiva Cuando existen Autorreproches Importantes Cuando incluso A la persona Le cuesta O es incapaz De retomar Su vida anterior A todo este Periodo de sufrimiento Que está pasando Es cierto Que entendemos Que va a haber Una serie de dificultades Que los primeros días No van a ser fáciles Pero que poco a poco La persona Conseguirá Volver retomando Volver a retomar Su vida anterior Si observamos Dificultades En este sentido Si Incluso En la esfera social También Observamos Un aislamiento Excesivo Ya no que tenga Que ver Con Pequeños momentos O Con situaciones En las cuales Una persona Prefiere estar sola Sino con Con una negación O con un rechazo Absoluto Ante la comunicación Con los demás Ahí sí que Podríamos entender Que Algo está pasando Y que deberíamos Intentar Ponerle remedio De alguna forma Vale Bueno Como venimos hablando Durante todo el programa De hoy Yo creo que Por lo que nos cuentas Que el proceso de duelo Es algo Muy personal Y muy individualizado Que cada persona Lleva su Proceso Sus tiempos Y va a experimentar Unas manifestaciones Conductuales Que es posible Que otra persona No Experimente Y que ambos Procesos de duelo Pueden estar yendo Por buen camino Ahora Habíamos recogido Algunas preguntas Que Bueno Que creemos Que pueden ser Preguntas Que Que a nuestros oyentes Les pueden venir A A la cabeza Porque Bueno Vienen un poco De 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 lo que De lo que Pensamos A nivel No psicológico Del Del duelo En este caso Y para 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 ir entrando Un poquillo en ellas Te voy a hacer La pregunta La La primera pregunta ¿Recomiendas Pensar O no pensar Sobre 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 Porque muchas veces Como Como hablábamos antes Familiares O Otras personas Amigos Con buena intención Nos recomiendan De Venga No pienses Sobre ello O Piensa sobre otra cosa O venga Deja de pensar Lo que no es para tanto Etcétera Ya hemos comentado Antes un poco Sobre este tema Lo principal Es que la persona No se obligue Ni a pensar Ni a no pensar En los momentos En los que necesite Pensar Y Relaborar Incluso Compartir O comentar Con otras personas Lo más Lo más adaptativo Lo que mejor Le va a hacer sentir En ese momento Y seguramente De cara al futuro Es hacerlo Es compartir Es pensar Sobre Sobre esta persona En los momentos En que la persona Se empiece a ver Saturada Necesite Tomarse un descanso Necesite desconectar Adelante también Con ello Lo que decíamos Anteriormente Es que tenemos Que intentar Darnos Nuestros tiempos Y respetar Las necesidades Que tengamos En cada momento Eso va a ser Lo que Con mayor probabilidad Va a favorecer Que el duelo Se desarrolle Correctamente Vale Y a este Respecto También También me viene Me viene La pregunta Porque muchas veces Se escucha Bueno Estamos hablando De que acabamos De perder a un amigo A un familiar A un ser querido Y rápidamente Con buena intención Siempre también Nos cambian de tema O nos dicen Que hablemos De otra cosa Etcétera ¿Qué piensas Sobre esto? Un poco Lo que comentábamos Anteriormente Que si la persona Está consiguiendo Abrirse Está consiguiendo Expresar Cómo se siente Y compartirlo Con otras personas Nosotros Como receptores Del mensaje Y como personas Que Que entendemos Que nos importa Cómo se encuentre Nuestro compañero Nuestro amigo Nuestro familiar La relación Que tengamos Lo que mejor Podemos hacer Para ayudarle Es respetar Lo que él está Haciendo en ese momento Y si en este caso Es abrirse Y hablarlo Con nosotros Estupendo Adelante Que lo haga Y nuestra función Es la de Mostrarle Apoyo Mostrarle Comprensión Dentro de que Nunca vamos a poder Ponernos en su lugar Dentro de que Nunca vamos a poder Sentir exactamente Lo que siente Pero sí Mostrarle ese apoyo Y nuestra disponibilidad Para que cuente Con nosotros Cuando lo necesite Vale A este respecto Me acaba de surgir Una pregunta ¿Hay alguna manera De mostrar apoyo A alguien Mostrar comprensión Imagino que A través de la escucha activa Y demás Pero ¿Hay alguna otra manera De mostrar apoyo Sin enjuiciar Y sin entrar a valorar Lo que está suponiendo A nivel emocional Para la otra persona? Bueno La pauta general Ahí puede Ir dirigida Al no cuestionamiento Cuando realizamos Esa escucha activa De la que hablabas Cuando Cuando estamos Escuchando Y a una persona Que está compartiendo Un dolor con nosotros Un dolor que nosotros No sentimos directamente Más allá de que Podamos aproximarnos A él Y ante los Mecanismos de empatía Que tenemos Lo mejor Que podemos hacer O lo que mejor Puede hacer sentir A la persona Simplemente Escucharla Mostrarle Nuestro apoyo Y mostrarle Nuestra comprensión Nunca vamos A poder decirle El sé lo que sientes Que es algo Que se suele utilizar Mucho Es una frase Muy típica Ni incluso Aunque nosotros Hayamos pasado Por una experiencia Que podamos entender Similar Vamos a sentir Vamos a sentir Lo mismo Que siente La otra persona Porque sus circunstancias Y sus variables Personales Son distintas A las nuestras Entonces Intentando huir De ese tipo De frases hechas Lo mejor Que podemos hacer Es escucharla Y mostrarle Y mostrarle Nuestro apoyo Vale Sí, pero No, que yo Agradezco mucho Esta respuesta Porque es verdad Que muchas veces También nos sentimos Frustrados El que está Intentando consolar Por no poder Hacer nada Por esa persona Entonces también Saber que simplemente El hecho de escuchar Puede ser Una ayuda ya En sí Exacto El brindarle A la otra persona Ese espacio Y esa Esa comprensión O incluso Ese cariño Si tenemos Un vínculo cercano Con la persona Para ella Ya va a tener Un valor terapéutico Es cierto Que incluso En la persona Ollente En este caso Pueden aparecer Ese tipo De sensaciones De frustración De quizá No estoy ayudando Correctamente Bueno Es normal Que nos lo cuestionemos De hecho Hilándolo un poco Con la función Que hablábamos Antes de las emociones Seguramente Lo que nos hace Ver a nosotros O lo que nos hace Pensar O lo que puede reflejar Es el hecho De que la otra persona Nos importa Y nos preocupamos Por darle una respuesta Adecuada Por darle una respuesta útil Pero Esa respuesta útil Pasa Por el apoyo La escucha Y la comprensión No podemos hacer más Porque No es nuestra función O no está en nuestro poder El cambiar Directamente La emoción De la otra persona Claro Sí Muy interesante Eso que comentas Porque también Va un poco En la línea De reconocer Las propias limitaciones Que tiene la persona Que está escuchando Y entender Que tanto la persona Que ha sufrido la pérdida Como la persona Que está escuchando Ninguno controla La situación al 100% Y que el poder De actuación Es muy limitado También a este respecto Y a lo mejor Es una pregunta Que tiene más sentido En este periodo De aislamiento En el que Una de las características Principales Es que No podemos Despedir a nuestros seres Queridos Como nos gustaría No podemos Expresar esta tristeza Y compartirla Con nuestros allegados ¿Qué piensas Acerca De que Bueno No se puede Llevar a cabo Un tanatorio convencional Un entierro convencional Pero que se hagan Pequeños rituales De despedida Adaptados A cada realidad familiar Adaptados A cada A cada circunstancia Bueno Creo que Que estos actos De despedida Estos rituales Cumplen Cumplen Una función De poder Expresar Aquello que Necesitamos En ese momento Es cierto Que No vamos a poder Conseguir Una sustitución Plena De lo que Entendíamos Que era la despedida Adecuada De lo que Entendíamos Que era la despedida Que se merecía A la persona Pero teniendo En cuenta Las circunstancias Que vivimos Y las limitaciones Es cierto Que podemos Llevar a cabo Cualquier gesto Que nos permita Tener una despedida Que a nosotros Nos pueda parecer Cercana A esa despedida Ideal Que imaginábamos Anteriormente Vale Y sería Sería conveniente Que cuando pase Este periodo De aislamiento Ahora que hablas De la despedida Que nos gustaría Haber tenido Que la tuviésemos Aunque sea Dos, tres meses Más tarde Si Si la persona En cuestión La persona Que ha sufrido La pérdida O las personas Que han sufrido La pérdida Entienden Que a ellos Les puede ayudar Y que a ellos Les va a hacer sentir bien El llevar a cabo Ese tipo de rituales O de actuaciones No veo No veo por qué No Vale Pues yo creo Que todo esto Que acabamos De comentar También es muy Interesante Para un poco Derribar algunos mitos Que existen Sobre el duelo A nivel social Y arrojar un poco De luz Para favorecer Que el proceso De duelo Sea Lo más sano Posible A mí A mí Si Tengo otra preguntilla Que Bueno No sé Estáis hablando De facilitar El proceso De duelo Y tal Puede resultar Que facilite El duelo Mal explicado Pero Que No seas el único Que está pasando Por esto Saber que hay Muchísimas personas Más En el país Que están en una situación Muy similar Muy parecida O sea Son muchas las personas Ahora mismo Que no se pueden despedir De sus familiares No eres el único Que está en esa situación Eso puede Mal explicado El mal de mucho Consuelo de tontos Que siempre se ha dicho Vulgarmente Bueno Hay que partir De la premisa De que La experimentación De las emociones Es completamente Subjetiva Cada persona Ante una misma situación Ante una situación Que digamos Que es similar Va a reaccionar De una forma distinta Es cierto Que el hecho De que haya Otras personas Que están pasando Por una situación Similar Puede llevarnos A sentirnos Más comprendidas O a sentir Que podemos Compartir este dolor Con otras personas Aunque es cierto Como decíamos antes Que luego hay Una serie de limitaciones En cuanto a la hora De compartir ese dolor ¿No? Quizá El hecho De que tuviéramos Personas cerca Que estuvieran pasando Por una situación Parecida Bueno Sería una forma Sería una forma De compartir De sentirnos Entendidos Incluso Y De elaborar Este proceso De una forma Más adaptativa Pero insisto Lo fundamental Es que la experimentación De la emoción Es completamente Subjetiva Y que el hecho De que haya otras personas Que se estén sintiendo Peor O que se estén sintiendo Mal A mí no me va A hacer sentir bien Yo pongo Siempre el mismo ejemplo Que es un poco Bruto Pero que Que refleja bien La situación ¿No? De estas comparaciones En el sentimiento O en La expresión De la emoción Un niño O un adulto Que acaba de perder Un familiar En Yemen Porque ha estallado Una bomba cerca Seguramente Pueda tener Un nivel de sufrimiento Similar Al que podría Tener una persona En España Porque acaba De terminar Una relación De pareja Nosotros podemos Entender Desde un punto De vista Objetivo O racional Como queramos Llamarlo Que el dolor O el daño No es comparable Que no deberían Sentirse igual De mal Pero lo cierto Es que la persona Puede experimentar Sensaciones similares Entonces Teniendo en cuenta Esta premisa El hecho De que haya Otra serie De personas Que estén pasando Por situaciones similares No va a aliviar El dolor De por sí Otra cuestión Es que nosotros Utilicemos eso Como Como una forma De compartir O nos sirva Para compartir Y para encontrar Ese entendimiento O esa comprensión Y eso Y eso Sí que nos lleve A aliviar En cierto modo El sufrimiento Muchas gracias Luis Porque Bueno Con todo lo que Estabais hablando Pues también pensaba No sé Que a lo mejor Eso que lo estuviese Pasando más gente Podría hacernos Sentir distintos Respecto a esto Respecto a esto Que nos hablas De que las emociones Son subjetivas Y cada uno De nosotros Y a nosotras Vamos a tener Una experimentación Distinta Tanto en la manera Como en la intensidad Me ha venido Me ha venido también Otra Otra cosa Que se suele decir O que se suele escuchar En Pues en un Tanatorio O ante la pérdida De una De una Persona Que es el El no llores O el no te quiero ver llorar O el hay que estar fuerte Todas estas frases Que van un poco Encaminadas A reprimir Las emociones Negativas En el otro ¿Qué opinas Sobre esto? Creo que En la dirección Que hemos comentado Anteriormente ¿No? El reprimir Una emoción Nunca es una Buena solución Si la emoción Está apareciendo Porque tiene que cumplir Una función En ese momento Otra cuestión Es que la respuesta Sea demasiado intensa O lleve asociadas Conductas Que puedan No ser útiles O que no puedan ser Adaptativas En ese momento Por lo que decíamos Por frecuencia O por intensidad Pero reprimir Una emoción No tiene mucho sentido Cuando aparece Una emoción Lo que tenemos que intentar Es Identificarla Prestar atención A qué es lo que está Ocurriendo Pensar Por qué puedo estar Teniendo ese tipo De emoción E intentar Dar una respuesta Para gestionar De una forma adecuada La situación Que me está Generando esa emoción Pero nunca reprimirla Como tal Porque la represión No soluciona nada Vale Yo creo que esto También es muy interesante Porque De algún modo También se están Se están dando Pequeñas herramientas A A la persona Que está acompañando A A la persona Que ha perdido Es decir No solo A la persona Que pierda Al ser querido Sino también A todos Y a todas Aquellas Que están Alrededor Y que Bueno Que pueden mostrar Apoyo Y que este apoyo Seguramente También sea Un aspecto Que puede Facilitar El duelo Ahora Te queríamos Hacer una pregunta No sé Si a modo De conclusión O a modo De encauzar Todo Lo último Que hemos estado Hablando Y es ¿Cuándo crees Que un proceso De duelo Se puede considerar Como sano O que está Yendo por Buen camino Pues fíjate Quizá La muestra Más Más visible O más palpable De que el proceso De duelo Se está llevando De una forma Correcta Podría ser El hecho De que la persona Fuera llevando a cabo Un regreso gradual A la vida Que tenía anteriormente Retomando actividades Retomando rutinas Retomando obligaciones Retomando contactos sociales Es muy importante Es muy importante Lo que comentábamos Anteriormente Del tiempo Que necesita La persona Para asimilar Lo sucedido Para asimilar Las nuevas emociones Que está sintiendo Y que como decíamos Este tiempo Va a ser distinto En cada una De las personas Hemos insistido Mucho en ello Durante Durante toda la entrevista Pero Pero es cierto Que es una de las claves Fundamentales El normalizar Que cada persona Tiene unos tiempos distintos Y hay que respetar Estos tiempos distintos Entonces Centrando un poco En En tu pregunta Habría Habría dos aspectos Que serían fundamentales En este duelo sano Uno El poder recordar A la persona Fallecida Con Con un afecto sereno Sin desesperación Recordando Que Que hemos vivido Muchas situaciones Junto a esta persona Que nos ha aportado Muchísimo Que nos ha permitido Aprender muchas cosas Pero que a día de hoy No está Debemos Relaborar ese recuerdo Y asignarle Un rol distinto En nuestra vida Y por otro lado Todo lo que respecta A esa recuperación gradual De nuestra vida anterior Con la incorporación De rutinas Y de actividades E insisto De una forma Paulatina Que Que no pueda acabar Desencadenando En Bueno Un agravamiento De De este proceso De duelo Vale Muchas gracias Luis Por tu respuesta Porque Bueno yo creo que Esta respuesta también Actuaba a modo de De síntesis De De lo que hemos Estado hablando Y de lo que puede ser Un proceso de duelo Satisfactorio Ahora ya para Para ir concluyendo Nos gustaría Que Que nos hablases De 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 los cuidados Psicológicos O de algunas Recomendaciones Encaminadas A Al bienestar emocional Al bienestar psicológico Que puedan favorecer El duelo Durante la cuarentena Bueno En este sentido Creo que Que hemos ido Embozando Estas recomendaciones A lo largo De toda la entrevista Pero Insistiendo un poco Quizá En las claves O en los puntos Más importantes Yo creo que Sobre todo Hay que incidir En En la posibilidad De permitirse Expresar La tristeza Y el resto De emociones Que aparezcan De una forma Natural El llevar a cabo Los comportamientos O las actuaciones Con las que nos sintamos A gusto En cada momento En este sentido Incluimos Todo lo que tiene que ver Con comunicarnos Con otras personas Con pasar tiempo Con otras personas Lo más importante Es que la persona Que acaba de perder A un ser querido Y que está En este proceso De duelo Pueda ir marcándose Sus tiempos Y Pueda ir adaptándose A su ritmo Cumpliendo las necesidades Que tenga en cada momento En los momentos En los que necesite Llorar Y mostrar ese dolor Ya sea con otras personas O ya sea en solitario Que lo haga En los momentos En los que necesite Parar De todo este proceso De De vorágine emocional Y necesite Desconectar De esta situación Ya sea Dejando de hablar Con otras personas O ya sea Dejando de tener Ese diálogo interno Consigo mismo Y necesite Realizar otro tipo De actividades Que le permitan Desconectar Como podría ser Leer un libro O ver una película O con lo que se entretenga Cada uno Adelante Todo este tipo De De recomendaciones Quizá Quien debería Elaborarlas Sería cada una De las personas Que estén pasando Por ese momento En base A lo que sientan Que necesitan En cada uno De esos momentos Lo que puede ocurrir En algunas ocasiones Es que Nosotros Pensemos O sintamos Mejor dicho Que necesitamos Algo Pero haya Una serie De creencias A nuestro alrededor Que nos digan Que lo que debemos Hacer Es otra cosa No Lo que debemos Hacer en cada momento En este proceso Es lo que nos haga Sentir bien En ese momento Y en caso De que Pasados unos meses O pasados unos años Entendamos Que el duelo Se ha complicado Porque han aparecido Una serie de respuestas Que no son adaptativas Bueno Tendremos que abordarlo Para intentar dirigir El duelo Por un cauce Correcto Pero la primera Premisa Sería la de Normalizar El que la persona Haga Sienta Y piense Sin obligarse A hacerlo De otra forma Vale Yo creo que es Muy importante Lo que Hablas Sobre todo El tema De respetar Los tiempos Y respetar Los tiempos Personales Y los tiempos Que nos marquen Nuestro bienestar Como tú Muy bien Estás contando Te queríamos Preguntar Si respecto A algunos Hábitos De vida Tipo El sueño La alimentación Etcétera Si en esos hábitos Si que podríamos Esbozar Algunas Recomendaciones Más específicas O por el contrario Tampoco Bueno En estos hábitos Quizá la recomendación Más específica Sería La de Seguir el hábito Que tuviéramos Anteriormente Si entendemos Que ese hábito Era correcto Entendemos Que hay un Número de horas De sueño Que son adecuados Para cada persona Y que hay una variación Entendemos Que hay un Número de comidas Al día Y una Ingesta alimentaria Que Es necesaria Y que varía En cada persona Pero quizá La mejor referencia Que podemos tener En este sentido Es Que es lo que A nosotros Nos funcionaba Anteriormente Para encontrarnos bien Si yo estaba Acostumbrado A dormir Siete horas Y de repente Empiezo a dormir A dormir A las 11 O empiezo A dormir 4 Quizá hay algo Que no está Funcionando Si yo estaba Acostumbrado A irme a dormir A las 11 De la noche Y ahora Me estoy yendo A dormir A las 3 O las 4 De la mañana Entiendo Que tenemos Que tenemos Que prestar Mucha atención A estas dos áreas Tanto el sueño Como la alimentación Porque son fundamentales Para el bienestar Tanto psicológico Como físico Vale Muchas gracias Porque yo creo Que estas Que estas dos cosas Sobre todo El tema De la alimentación Y del sueño Que forman Que tienen Una importancia Tan grande En nuestra vida También pueden ser Objeto de duda Para mucha gente Pues Muchísimas gracias Luis Por todo el conocimiento Y por todo lo que Nos has compartido Muchísimas gracias También por Participar hoy Con nosotros Nada Muchísimas gracias A vosotros Por invitarme Y Mucha suerte Con el programa Que según tengo entendido Está yendo muy bien Muchas gracias Luis Yo la verdad Es que Te lo agradezco Muchísimo Como digo Siempre Desde mi desconocimiento A mi personalmente Me ha venido muy bien No solo Para esta época En concreto Sino creo que Al final Todo lo que habéis Explicado Nos vale Para cualquier duelo Realmente Nos vale Para cualquier proceso De duelo Que tengamos Y darte las gracias Porque creo que Además muchos De nuestros oyentes Hoy Pues Les puede venir Muy bien Entender todo esto Y saber por lo que Están pasando Ellos E incluso Familiares O amigos Que A los que hay que apoyar Lo que he dicho antes Pues viene muy bien Saber Saber un poquito Que hacer Nada Lo he dicho Muchas Muchas gracias A vosotros Por invitarme Y espero que Que haya sido de ayuda Vale Muchas gracias A ti Y antes de acabar El programa de hoy Nos gustaría Recordaros Los teléfonos Del voluntariado De asistencia psicológica Para este tiempo De aislamiento De lunes a domingo De 12 a 2 de la tarde Está Mónica García Mora Del gabinete De psicología Tajuña Y podéis contactar Con ella En el 647 619 772 De lunes a domingo También De 4 a 6 de la tarde Podéis contactar Conmigo Que soy Daniel Soto De la asociación Cancunapa En el 666 77 2533 Y también De lunes a domingo De 6 a 8 Podéis contactar Con Desiree López Algara Del gabinete Psicopedagógico En el 646 621 203 Y también Recordaros Que os podéis Hacer voluntarios En el 91873 0380 O en la web Municipal Del ayuntamiento www.ayuntamientodemorata.com Para llevar comida A gente que lo necesite Cualquier cosa O incluso Para dar ideas De nuevos Voluntariados De nuevas ramas De voluntariado Que puedan ayudar A la gente Y bueno Como todos los días Hoy especialmente Mandar un saludo Y mucho ánimo A todas aquellas personas Que estén pasando Por un duelo Ya que es el tema Que hemos tratado hoy Y también Dar las gracias A todos los sanitarios A todos Protección civil A las fuerzas De seguridad Policía Y guardia civil A todas las personas Que hacen posible Que podamos seguir comiendo Siempre lo decimos En fin A todas las personas Porque creo que Todos y cada uno Al final De una forma u otra Aportamos nuestro granito De arena Entonces a todas Todas esas personas Que hacen que esto Siga avanzando Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos y a todas Y también Nos animamos A escucharnos De lunes a viernes A las 6 En Radio Morata Y a las 6 y media En el canal de Youtube Del Ayuntamiento Morata de Ajuña Y además podéis acceder A todos los podcasts En la página de iVox En el canal De Radio Morata Efectivamente Bueno pues Yo creo que Que ya nos despedimos Y nos vemos En el siguiente programa Nos vemos En el siguiente programa Un saludo A todos y a todas Un saludo Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Todo va a salir bien Todo va a salir bien Juntos lo conseguiremos Juntos lo conseguiremos Estamos contigo Estamos contigo Desde nuestro balcón